Mato siempre cuando sea la orden del jefe Trozo cráneos y destrozo dientes Yo me las juego al estilo kilpil En mis batallas los hago sufrir Mente fría pienso cada movimiento Valgo un baten así con talento Solo mi sombra los hace correr Pues si se quedan no van a volver Nunca en la vida he conocido el miedo Más de mil años conozco el infierno Y a latigazos aprendí a crecer Y entre balazos me has de conocer Soy la muerte que convierte El invierno en un fuego ardiente Soy temido donde quiera Hoy se esconden de mi bajo tierra Di santa muerte mientras estés vivo Porque yo soy al final tu destino Fernando Rodríguez Pariente Mente fría pienso cada movimiento Valgo un baten así con talento Solo mi sombra los hace correr Pues si se quedan no van a volver Nunca en la vida he conocido el miedo Más de mil años conozco el infierno Y a latigazos aprendí a crecer Y entre balazos me has de conocer Soy la muerte que convierte El invierno en un fuego ardiente Soy temido donde quiera Hoy se esconden de mi bajo tierra Di santa muerte mientras estés vivo Porque yo soy al final tu destino Más de mil años conozco el infierno